Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. No hace falta decir que llegué en un barco, por mi piel se nota que soy europeo. No soy como el mexicano indio feo, ni como los colombianos todos narcos. Es ser blanco un sentimiento como ningún otro hay. Ves un brasilero y me das la razón, en Perú son japoneses y ahí tenés en Paraguay obreros para la construcción. Europe, Europe, de mis vecinos yo me siento ajeno, Europe, Europe, viendo cárcel al mapa a los chilenos. Aee, aah, yo soy europeo, aee, aah, Europeo, Europeo. Aee, aah, yo soy europeo, aee, aah, Europeo, Europeo. Nosotros vivimos en un territorio inmenso, muy diverso. Tenemos nuestros pueblos originarios, tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos. No me denuncié, Vicky Donda, ¿eh? Si miras la gente linda de Argentina, todos somos europeos, gente cheta. Por ejemplo, ahí tenemos a Cristina, que es de izquierda pero vive en Recoleta. En provincias se codean la pobreza y el dolor, son todos peronistas de Perón. Nosotros somos blancos, millonarios y es mejor, pues somos peronistas de Néstor. Europeo, Europeo, soy hermano latinoamericano. Europeo, Europeo, con descendientes afroamericanos. Ae ja, yo soy europeo, ae ja. Europeo, europeo, ae ja. Yo soy europeo, ae ja. Europeo, europeo, ae ja. Me piden el veneno, ae ja. El veneno, el veneno, ae ja. Me piden el veneno, ae ja. Segunda dosis, yo no tengo. Si acabó, soy Eugenio.